¿Qué pasa con los muchachos? Si hubiese llegado el transfer, quizás estaría presente en el partido, pero bueno, está demorando el tema de trámite, pero físicamente, futbolísticamente, yo creo que me siento bien, cada día estoy mejorando, conociendo al grupo, los muchachos, y bueno, si el profe me indica para ingresar al campo, obviamente tengo que dejar todo en la cancha. La verdad, el futuro no está nada definido, pero me gustaría jugar hasta 40, si me permite. Pero bueno, hay que disfrutar cada día, gracias al presidente, a los directivos, al profe, a Pancho que me llamó para venir acá, me abrió la puerta con una buena forma, así que por agradecimiento, obviamente, cada entrenamiento tengo que dejar todo, tengo que sudar, y cada partido que me toca tengo que dejar la vida. ¿Qué pasa con los muchachos?